Luis Morales es uno de los prospectos más interesantes y dinámicos de la clase, su brazo es eléctrico y continúa desilumbrando a todos los cazatalentos. Debutó con la Serie Nacional de Cuba en Santo Espíritu 2021 y desertó más tarde mientras jugaba para la selección cubana Sub-23 en México. Proyecta ser uno de los mejores lanzadores de una rotación, ya que su bola rápida se encuentra entre 94 y 97 millas por hora. Tiene lanzamientos secundarios que incluye un control deslizante, un cambio y una curva. Mientras estuvo en México, Morales entrenó con Miles Rodríguez, un ex lanzador del equipo nacional cubano y atleta olímpico que es mejor conocido por su bola rápida de 100 millas por hora para ayudarlo a profesional su lanzamiento principal. Morales ha agregado alrededor de 10 libras de masa muscular en los últimos meses para calmar cualquier preocupación sobre su fuerza general. Esta representado por Magnus Gore, los atléticos de Oakland se encuentran entre los equipos que han mostrado un fuerte interés en Morales. Luis Reyes tiene 6 pies y 3 pulgadas, también agregó músculo en los últimos años, se traduce en más poder y atletismo. Su experiencia jugando contra la competencia en los Estados Unidos y dichos torneos y circuitos de exhibición también le ha servido mucho. El resultado es un adolescente equilibrado, competitivo y que no se inquieta. Su presencia en el múltiplo y su comportamiento general cuando toma la pelota también son dignos de invención. También ha sido elogiado por su ética de trabajo. Por otro lado, Reyes ha alcanzado rectas de hasta 95 millas por hora. Es entrenado por Franklin Taveras, lo guayso ha mostrado interés en él. Jeter Martínez es el mejor jugador mexicano en la clase. Martínez es grande y alto con cuerpo muy proyectable y toneladas de flexibilidad. Proyecta ser titular de una rotación, si puede mantener su consistencia en la zona de strike mejora sus lanzamientos secundarios. Por ahora, su vuelo rápido exila en el rango de 89 a 91 millas por hora y se espera que su velocidad aumente a medida que madure y agregue fuerza. Ya muestra un buen dominio de la zona de strike y tiene una idea de cómo atacar a los bateadores, quien se perece jugando en el circuito de exhibición en los Estados Unidos. Martínez entrena con Shot Dive Top Veloce. Los marineros de ciudades se encuentran entre los equipos que han mostrado un fuerte interés en él. Los cazatalentos que han visto a Shin Lang-Sah argumentan que es el mejor brazo en la clase internacional de este año. Jung Sheon Shin lanza una bola rápida que alcanza un máximo de 100 millas por hora y se ubica constantemente en el rango de 94 a 96 millas por hora. Presenta una verdadera bola curva desde 12 al 6, que muestra un buen dominio de todos sus lanzamientos. Además, Shin es grande y de cuerpo fuerte. Ha sido elogiado por su acción de brazo limpio y su atletismo. Ha sido comparado con un joven Chan Hong Pa desde su adolescencia debido a su aplomo y ética de trabajo. Actualmente, Shin es elegido para firmar con un equipo de grandes ligas, pero probablemente esperará hasta el comienzo del próximo periodo de firmas internacionales en enero para firmar. Hay un toque de Eduardo Cabrera en Jorge. Algunos ven un toque de Sandy Alcántara. Marwis Jorge es entrenado por el ex lanzador de grandes ligas Erickson Volkis. Por ahora, el adolescente lanza una bola rápida en el rango de 88 a 90 millas por hora con un buen dominio. Muestra una entrega fácil y fluida, utiliza bien su mitad inferior y continúa mejorando su equilibrio y sincronización. Proyecta ser un titular en el medio de una rotación. Ha sido ideologiado por su ética de trabajo. Volkis ha tomado al joven lanzador bajo su protección. Los reales de Kansas City han mostrado interés por Jorge. Ladimir Abel Pichado. Tiene una estatura de 6 pies y 4 pulgadas, oriundo de Montecristi y Castañuela. Pertenece a la cadena de LA Sport. Llegó a la mano de su agente Luis Alceno a la edad de 14 años, lo cual un año más tarde firmó por 850 mil dólares con los piratas de piso. Mientras espera su firma, se encuentra trabajando en dicha cadena con su entrenador de picheo, Kelvin Pichado. Su recta se mantiene entre 89 y 93 millas por hora. Allison Zacarias. Es un lanzador de 6 pies y 4 pulgadas. Su recta se mantiene entre 90 y 94 millas por hora. Su mecánica sincronizada y fluida le permite alcanzar altas velocidades. Su bono de firma son 500 mil dólares. Además, el equipo que está más interesado en firmarlo son los Rocky de Colorado. Entrenen en la Academia JT. Manuel Genao. Es un lanzador con una recta que se mantiene entre 90 y 94 millas por hora. Su mecánica y dominio de la zona de stride le permiten tener más control sobre los pateadores. Su bono de firma son 300 mil dólares. Además, el equipo más interesado en firmarlo son los Marlins de Miami. Entrenen en la Academia de Chapito. El equipo étrogramma de開心ión para la bienestar de 90 Franco ya Federal en la Academia. A musica Меня te analizará enf lasts 30 yautre. Existerba irá con una parada a la camilla.